bienvenidos a nuestro vídeo homilia para hoy domingo 13 de agosto del 2023 estamos en la undécima semana después de pentecostés y estamos celebrando la festividad de la bendita virgen maría que está transferida de este miércoles que viene para hoy seguimos orando por aquellos que están en necesidad por el pueblo de maui noruega china e india que están bajo situaciones de adversidad natural por aquellos que están enfermos por adelio rosa y alfred rasmussen por aquellos que duelo especialmente la familia de morena domínguez la chica de buenos aires por las personas que han partido por desastres naturales también oramos por aquellos que están celebrando cumpleaños esta semana especialmente por sala cruz en monterrey héctor peña lucía moreno y el obispo francisco moreno el evangelio de hoy está tomado desde san lucas capítulo 146 al 55 estos versos hablan del cántico de maría y es aquí donde nos detendremos en tres aspectos primero obviamente maría segundo el cántico y tercero las consecuencias empecemos por maría recordemos que en la biblia podemos encontrar siete marías diferentes es un nombre hebreo que viene de miriam y pasa a ser mary y que puede significar desde de amada hasta amarga o rebelde o obstinada entonces escojamos qué nombre o qué traducción o qué significado tiene lo mejor que usted le convenga maría era una mujer joven judía de nazaret aunque los estudiosos dicen que era de jerusalén maría era hija de ana y joaquín probablemente la única hija y otra cosa maría no era de piel blanca ni tampoco rubia ni con ojos azules como lo pintan los artistas europeos porque porque maría era del medio oriente así que si hay personas que se decepcionan con esto bueno esa es la probable realidad maría fue escogida para el rol más santo y más privilegiado de toda la humanidad ser la madre de jesús la madre del mesías y eso le significa que es llamada la el con el título en griego cristó tocos madre de cristo que puede llevar la encarnación y es por eso que es bendecida por todas las generaciones pasemos al cántico el cántico que viene después de la anunciación por el arcángel gabriel y que es específicamente un canto donde ella muestra obediencia y humildad paradójalmente es un cántico que es muy inconfortable porque porque tiene elementos de justicia de equidad de política de poder de gobierno y usualmente idealizamos el cántico de maría lo espiritualizamos en su contenido pero la realidad es mucho más compleja este es el famoso cántico también llamado el magnificat el cántico es una respuesta muy concreta donde no hay espacio para las ambigüedades o confusiones o mensajes dobles o eufemismos y esto nos lleva a la última palabra las consecuencias mary y su respuesta y el nuevo rol que quiebra todos los estándares sociales convencionales especialmente una institución patriarcal y que también da un nuevo rol y un nuevo derecho a las mujeres maría fue un instrumento y un canal para la encarnación el verbo hecho carne maría fue una discípula fue una apóstola maría es una mujer que llevó y que dio a luz a un dios en hecho carne se humano a través de ella a través de maría estamos invitados a llevar a la palabra encarnada hombres y mujeres podemos dar luz y al menos inmediatamente cuando aceptamos con obediencia y humildad con nuestro propio cántico así como maría lo hizo en el magnificat la maría la respuesta de maría cambia el orden del poder de lo establecido de los códigos morales y devuelve una dignidad al 50% de la población del planeta nuestras hermanas las mujeres estamos invitados a aprender de la bendita de la virgen maría que no vaciló en aceptar el desafío de ser madre soltera de ser una joven que estaba encinta mientras la virginidad era un indicador social de pureza agradezco agradezcamos a dios por haber elegido a maría que nos dio a jesucristo nuestro mesías nuestro redentor nuestro salvador amén que tengan un bendecido día también una bendecida semana y nos vemos el próximo domingo adiós 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 adiós